¡Bravo! Oye, tenemos una pareja más de Salones de Antigua concursando por esta boda VIP. ¿Cómo están? Ellos son... Carla. Y yo soy Oscar. ¿Cómo están, muchachos? Cuéntenme cómo se enteraron de la boda. Bueno, yo me enteré por Facebook porque estaba mandando un trabajo y vi una pareja que había compartido una carta con fotos y me metí a la página y después me enteré de que había sido. ¿Y tú cómo te enteraste, Oscar? Pues fíjate que yo venía de mi trabajo, de hecho trabajo aquí cerquita y venía en la ruta y venía escuchando, no me acuerdo, fue una persona que estaba en la radio, pero estaba promocionando lo de las quinceañeras en este caso y le dije, de hecho a Oscar le digo, oye amor, llegué al canso contento y aquí como siempre, cansado, contento y queriendo echándole, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, entonces llegué a la casa y le digo, oye amor, fíjate que así, 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 escuché a una persona que estaba promocionando quince años para, ahora sí que para quince quinceañeras, para quince escuelas, pues o sea, una quinceañera por cada escuela. Entonces, digo, y sí, yo ya he ido a un evento, de hecho unos quince años en la antigua que está por… ¿Sangaspar o…? ¿Sangaspar exactamente? Exactamente, entonces me gustó el salón y dije, no, pues oye, como la ves… De hecho ya tenemos exactamente… No, y ahí dice Carla, sí, ya tengo la carta, ahora hay que hacer el video. Ya tengo la carta. Ajá, exactamente, entonces dije, pues la verdad me gustaría casarme ahí en la antigua, entonces ya teníamos planes de… Pero como salió esto… Pero si es gratis, el plan se adelanta. Verdad, no, entonces este, pues dije, pues está padre los salones y pues hay que ver qué se necesita, entonces llegamos, estábamos platicando cuando ella me dijo, no, pues es que también están promocionando una boda, o sea, que te puedes casar gratis. Le digo, ah, mira, fíjate qué coincidencia, ¿no? Entonces, pues de aquí somos, dije. Sí, ya el video lo grabamos mañana. Era del destino que se casaran. Sí, que se casaran en la antigua. En la antigua, por supuesto. ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo en aquellos tiempos, yo trabajaba de mesera en un bar y él era baterista de un grupo, de norteño, entonces ya iba varios sábados que lo veía, pero nunca le hablaba más que una vez me pidió un tarro de agua que dice que no se lo di, pero sí se lo di, hasta la fecha me sigue peleando eso. Este, ya hasta que… Ay, qué sentidito. Ay, sí. Este, ya después yo tuve un accidente y me lastimé el pie. Ya fue cuando yo me llevaba, me llevo con dos de sus primos, que también son del grupo, y me acerqué con ellos a platicar y él, ¿te duele? Y me tocó el pie y yo, pues sí, me duele. Ya estuvimos platicando. ¿No ha visto una cachetada? Sí, casi lo mato ahí. ¿No ha visto una cachetada? A ver si de verdad le dolía entonces. Si se quejaba quería decir que sí le dolía, ¿no? Ah, exactamente. Exactamente. Y ya de ahí empezaron a platicar y se fueron conociendo. Espera, pues eso hubiera sido bueno. Ah, hay más historias. Todo lo de nosotros. Hay más, traídense las palomitas. Todo lo de nosotros empezó por una broma, porque él le dijo a su primo, mira, Freddy, ella es mi novia. Y el otro, ay, no te creo, dale un beso. Si le das un beso, sí. Y yo así de... ¿Qué hago? Y este nada más se me quedó viendo. Sí, nada más. Pues que le sigo el juego. ¿Qué le sigo el juego? El besote ahí. Ya después de ahí, pues al otro día se volvieron a ir y ya me... Y volvieron a jugar que eran novios. Sí, ya después hasta el 5 de julio fue cuando me dijo que sí quería ver su novio. Ah, qué bonito. ¿Cómo le dijiste o cómo te animaste a decirle? ¿Cómo le llegaste? Es que habíamos terminado de tocar de aquí en un bar que está por Boulevard Juárez. ¿Cuál día nos va a ir? ¿Se puede? Sí. Es de aquí la terraza Nash. Ah, ok. Ahí estábamos yo. Estaba, había terminado de desarmar mi instrumento y ese día iba a ir al DF a dejar un primo al aeropuerto, entonces... Todos los primos. Todos los primos. Exactamente, entonces... Es bueno tener primos. Pues dije, pues ya es el momento. Digo, pues ya llevamos unos días aquí conociéndonos, tratándonos. Entonces, pues, de una vez, ¿no? Le digo, pues ¿para qué le busco más? Más si aquí está, ¿verdad? Entonces... Si ves a Rico. Si ves a Rico. A parte me gusta. Exactamente. Entonces, dije, no, pues ¿a qué me la hagan otro? Pues de una vez me la llevo yo, ¿no? Dice, entonces, ya me le declaro, oye, pues hay que hacerlo oficialmente. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ser mi novia? Pues, obviamente... Y no te dijo, déjame pensarlo. No, rápido, fíjese, es eso, ¿eh? Sí, no. Ya lo había pensado, ya te había echado el ojo desde el principio. De hecho, ella fue la que me robó a mí. No, no sé. Mira, mira, la mirada. Dame un caminazo, por favor. Oigan, me contaban que no tienen hijos, pero tienen mascotas. ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Tenemos cuatro, bueno, cinco. Dos, el primero llegó porque me lo regaló una de mis cuñadas. Ahí hubo una triste historia con la cruza entre perros, porque se cruzó un pug con un chihuahua cabeza de manzana. Y salió una cosa... Se había cruzado la calle y lo habían atropellado, eso sí hubiera sido triste. Y salió una cosa extraña, pero está bonito. ¡Tipo pico! Pero así lo quieren. Tipo Carlos, un amigo de Carlos. Salió raro. El otro es un pug, ese también, lo iban a vender, pero pues yo me opuse profundamente y ya nos lo quedamos. Los otros dos son negritos y esos me los regalaron porque ya no los podían tener donde vivían. Y la gata, yo la fui a adoptar a una veterinaria que está por ahí que vivimos, porque su mamá, cuando sus gatitos nacieron en la calle y la atropellaron a su mamá en ese momento. Entonces, recogieron a su mamá y se los llevaron. Y ya yo me quedé con ella y ahorita está embarazada. Pues ahora inviten a la gente que ustedes, además son amorosos con los animales, que eso es bien bonito también. Invítanos a que participen, que sumen, que comparten, que votan y que digan, yo quiero que Carla y Oscar ganen la boda. Sí, ya les dije. Pero nos van a invitar, ¿eh? Sí, además voy a rifar una chiva de 10 mil dólares. ¡Woo! ¡Ay, mar chiva! Está de chiva y todo el rollo. Y ya lo vamos a ver a Carla cantando. Ya, no. Oigan, y platíquenme de la boda, ¿cómo, tú como mujer, cómo te la imaginas? ¿Cómo quieres cambiar tu vestido? ¿Cómo quieres, cómo ves todo? ¿Cómo lo visualizas? Ay, pues yo tengo gustos muy raros. Sí, quisiera un vestido. Hoy nomás, hoy nomás, Oscar. Ay, por lo que a ti te toca, del gusto raro. Este, pues yo quisiera un vestido, no soy tan exigente en esas cuestiones, solamente que yo me sienta como... Bordado en oro, dice. Ay, bordado en oro. Este, y pues lo que sí no me gustan son los esponjados, porque de por sí estoy enana y luego así no... Algo pegadito, entonces. No se ve bien. Como de Tirena. No tanto, no me gusta tanto la novedad ni... O cortito, o lo quieres corto. No, 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 no. ¿No? Largo, pero pegadito. Sí. Pues bueno, ya veremos, ojalá que sean la pareja ganadora, y si son, nos tienen que invitar para ir al mole, al pozole, lo que haya de comida. Lo que sea. Oscar, dile a tus amigos que voten por ustedes, que compartan su foto y que se metan al Facebook de Salones de la Antigua para que vean toda su historia de amor. Así es, amigos, ya saben, nosotros somos Carla y Oscar. Por favor, ahí déjenos un like, un me gusta y compartan a todos sus amigos, a sus colegas, parientes, primos, cuñados, vecinos, todo lo que quieran, chicos. Hasta los enemigos también. Hasta los enemigos también se vuelven amigos, no se preocupen. Y pues ahora sí que la invitación está abierta para todos, aquí también para los hijos de la Guayama, cuando gusten. Ahí estamos. Pues ojalá y les vaya muy bien, ojalá sean la pareja ganadora y que les vaya exitosamente y que sigan siendo una pareja divertida y unida. Está bonita. Oigan, ¿y hay planes de bebés? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero no, ¿qué vas a ver? Y silencio, cri, 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 cri. Sí, pero... Tienen ya a los perritos y a los gatitos, ya con eso no hay plan ahorita. Sí, eso ya muchísimo. A futuro. Son muy jóvenes además. Claro. Sí, 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 a futuro. Pues ahí está, ya ahora la moda es casarte a la antigua, obviamente en Salón de la Antigua. Muchísimas gracias y muchas gracias. Guayabos, nosotros continuamos.